Un día de tanto se subió un camión pasajero y agarró para donde le dio su chingada gana ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Susamos! Es un camión pasajero Esos que van pa' sonorar que oiga avanzando en un sueño cuando subió una señora con unos ojas con ellos ¡Es verdad! ¡Oye! ¡Llegando a los mochis y yo le digo en dólares que el ritmo un poquito ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Susamos! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Unsa! ¡Llegando a los mochis ¡Vamos! ¡Vamos! El Santanael Guataguapo Siempre fue muy maldata Si no me han querido tanto No me trajeran abrazar A usted lo mando abusando Para que yo lo encontrara No hay más que correr como tú ¿Quién quedó ruido entre mis brazos? ¿Quién está en el río colorado? Y al cantarle a sus abrazos Le canto a su lindo estado